Ser mi luz, enciende mi noche, 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 ser mi luz. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Ser mi luz, enciende mi noche, 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 ser mi luz. Enciende mi noche, ser mi luz, enciende mi noche, ser mi luz. Queridas hermanas y miembros de nuestra familia reparadora. En estos tiempos de tormenta, como nos decía ayer el Papa Francisco, cada una vamos haciendo nuestra propia relectura de la realidad que estamos viviendo. Tal vez estamos experimentando una llamada especial. Dice el Papa. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa. Para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de reestablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Esta pandemia del COVID-19 nos toca de diferentes maneras. Según el país, según el país donde nos encontremos, según la edad que tenemos, según nuestras relaciones, con las hermanas, con nuestros hermanos, con nuestra casa común, con Dios. Sentimos el sufrimiento de tanta gente en el mundo, sobre todo en los países más afectados hasta ahora. Al mismo tiempo, vemos la generosidad de tantos médicos, enfermeras, personal sanitario y tanta gente que arriesga su vida para que podamos tener lo necesario para vivir estos días de confinamiento. Valoramos también los cuidados que nos estamos proporcionando las unas a las otras, sobre todo en las enfermerías y en la distancia, acompañando a nuestras hermanas que están en las residencias de personas mayores. Así como la solidaridad con las personas cercanas. Muchas veces me quedo en silencio cuando contemplo el lugar de María junto a la cruz. Como reparadora, he querido comprender qué quiere decir en cada etapa de mi vida. Hoy siento el eco de las palabras del Papa Francisco. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, Abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar el Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. En mi corazón ha quedado resonando el mensaje del Papa Francisco que les invito a leer y a meditar. Desde este lugar tan significativo para nosotros como lo es la Capilla de Boa, nos confiamos a la intercesión amorosa de María, para que juntas con toda la humanidad y la creación sigamos tejiendo hilos de término yendo al encuentro de esta nueva oportunidad que nos trae este momento de tormenta. Jesús viene con nosotros y nos dice, no temas. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos reposijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!